hola que tal mi nombre es fran arbey sanabria hoy continuaremos con este noveno capítulo del curso de indian firewall community en donde veremos el menú proxy y el funcionamiento que este va a tener listo bueno antes de empezar proxy como tal es una herramienta o software por donde pasan todas las solicitudes http que realizan clientes o usuarios de la red a través de este se puede mejorar el desempeño de las consultas y las páginas de internet sabemos que algunas páginas tienen elementos estáticos que se descargan en nuestro navegador entonces el proxy en vez de volver a consultar directamente la página ella tiene guardada en su caché dicho elemento estático entonces va a ser un poco más rápido la carga esto puede ser contraproducente ya que si la página que se visita se actualiza con mucha recurrencia muchas muchas veces la actualización de la página no se va a evidenciar adecuadamente hasta que el proxy refresque dicha caché además de eso pues el proxy sirve como filtrado sirve como también de la mano con otras herramientas y sirve también como escaneo de virus etcétera en endian firewall community el proxy funciona con squid más clama que es el antivirus más das guardian que es el filtrador de contenido vale una cosa es el bloqueo a través de squid de páginas y otra cosa es el bloqueo de filtrado de contenido por palabras dentro de una página web o dentro de la url listo vamos a proceder a activarlo para mirar el primero que nos interesa a nosotros bueno vamos a hacer vamos a ver la última vamos a pasar primero por el pop 3 si nosotros tenemos en nuestros equipos en estaciones de trabajo configurados clientes de correo electrónico llámese thunderbird llámese o lu o por qué no en linux esto geani o bueno como quisiésemos llamarlo acá ya tenemos el pop 3 podemos habilitarlo si estuviésemos la otra interfaz azul también lo podemos acá aparecería detección de antivirus filtro de correo no deseado interceptar las conexiones ssl y tls y registros de firewall de conexiones salientes vale y guardar ahí habilitamos nuestro proxy en cuanto a pop 3 filtro de contenido no deseado entonces cada vez que se llegue a un correo electrónico que tenga contenido no deseado ya sea por el list por el listado de país o que tenga acá cierto qué pasa automáticamente menos marca como spam listo muy bueno acá podemos colocar lista de blancas o listas negras de dominios contra en realidad sepamos que mandan mucho spam no acá como dice que la habitación de esta opción puede reducir drásticamente el rendimiento el próximo pp 3 o sea puede retrasar mucho la llegada de correo electrónico proxy ftp más que todo uno lo lo habilita por si se tienen conexiones ftp externas y quiere si quisiésemos validar que lo que se descarga es de los servidores ftp no tienen virus entonces lo habilitamos ahí podemos también evadir proche transparente hacia servidores de nosotros que sabemos que no tiene virus que bueno mejor dicho están súper seguros pero normalmente en otros lo habilitamos proxy smtp lo mismo para correo electrónico principalmente esto nosotros podemos activar recorremos que cuando nosotros tengamos si tenemos un servidor electrónico acá atrás o sea en la dmz nosotros podemos activar esto de resto no es necesario que podemos definir las listas negras y blancas de los destinatarios y remitentes cierto bueno listas grises también se pueden definir los dominios que se pueden definir en el enrutamiento dominios bueno eso es un tema un poquitico más avanzado donde se requiere amplios conocimientos con respecto a correo electrónico vale y registros mx etc y por último tenemos el proxy dns que nosotros podemos activar y acá lo interesante de este pedazo es que nosotros podemos definir es que nosotros podemos definir y evitar consultas dns malintencionadas digamos que un cliente tiene configurado o se le permite cambiar el dns lo cual no se recomienda entonces el cliente puede irse a consultar un dns externo y nosotros podemos decir que no están permitidos acá en esta vaina acá habilitando esto dándole rutamiento y indicándole también que dominios están marcados como spyware listo acá tenemos que la lista se mantiene actualizando entonces hay dominios que están marcados como dominios que reparten en spyware entonces esto se encarga de bloquearlo acá lo mismo cuando nosotros queremos hacerle un dominio y sabemos que ese dominio lo tiene registrado directamente un servidor dns pues acá lo asociamos digamos el dominio triple loop directamente google.com servidor dns que lo tiene directamente registrado digamos que es el 8.8.8 entonces observación google entonces cada vez que alguien haga una consulta de este dominio él no va a utilizar el dns por defecto que tiene ni el dns que tiene configurar la interfaz sino que directamente consulta este listo activemos el protese http vamos a activarlo lo primero que hay que definir qué tipo de proxy es transparente o no transparente cabe definir dos cosas no transparente me puede bloquear cualquier cantidad de bueno la misma cantidad de urls o dominios pero colocando no transparente me bloquea también dominios con https pero la desventaja es que yo tengo que ir máquina por máquina navegador por navegador a configurar el proxy lo cual no se recomienda o sea no se recomienda por cuestión administrativa se vuelve tedioso el trabajo es mejor dejarlo transparente para qué? para que todo el tráfico de cualquier equipo de cualquier celular de cualquier tablet de cualquier host pase a través del proxy me indica cuál es el puerto que se va a utilizar normalmente es 8080 el idioma normalmente está en inglés espero que podamos cambiar mucho más adelante nombre de equipo visible usado por el proxy digamos que le llamamos firewall eso se evidencia en el error tamaño máximo de descarga si nosotros tenemos una política de que se descargue máximo 20 megas por archivo pues acá la definimos pero a través de http o 50 megas nosotros lo definimos acá esto es lo mismo 50.000 para 50 megas 1, 2, 3 a subida lo mismo 50.000 es lo más que suficiente cuenta el correo electrónico usado para notificaciones digamos que se va a llamar soporte o digamos admin arroba sujic.com esto le va a aparecer a la persona acá cuando le aparezca el error le va a decir venga usted no tiene acceso a esa página por favor contáctese con el administrador listo puertos permitidos y puertos SSL acá tenemos los puertos que controla el proxy normalmente listo también los puertos de SSL que va a manejar este proxy configuración de registro recomiendo habilitarlo todo registros para el proxy registro en términos de consultas todos los términos de consultas que se hagan en el registro del filtro de contenido el dashboardian registro de gran agente del usuario con que navegador se está conectando el usuario registro del firewall el proxy es transparente únicamente evitar proxy transparente digamos que nosotros presentamos ciertos inconvenientes con algunas páginas por ejemplo pasa mucho con entidades financieras o entidades gubernamentales especialmente esas que tienen que están desarrolladas bajo internet explorer 6 y 7 si es una porquería yo se entiendo entonces nosotros acá normalmente lo colocamos y normalmente nosotros como administradores nos colocamos la IP acá para que nosotros no pasemos atrás del proxy ven acá yo me coloco la IP y yo puedo navegar libremente sin necesidad de que me registren el proxy administración de cache acá es delicado lo que les indicaba tamaño de la cache en el disco 500 megas se recomienda de una giga para abajo no se recomienda más por temas de actualización de la cache por defecto viene de 500 megas yo lo recomiendo pero si son muchas muchas estaciones de trabajo más de 100 recomiendo una giga vale si son menos de 100 por ahí son unas 50 recomiendo 50 megas que es más lo que es suficiente en este momento como son menos de 100 50 megas es suficiente acá el botón de vaciar cache es recomendable mantenernos la vaciando cuando se encontramos lentitud en la navegación tamaño de la cache en memoria tamaño máximo por objeto tamaño máximo por objeto de una mega imposible que un css un punto css es una hoja de estilos veces más de una mega es raro tamaño mínimo por objeto cero y no poner de estos destinos en cache digamos acá podemos decir que google no se ponga en cache que automáticamente la mantenga descargando y modo cache fuera de línea este pedazo es interesante para cuando caiga la conexión a internet y la gente no evidencia lentitud lo activamos entonces se cae la conexión a internet y me siento que suele otro enlace que son más o menos 4 segundos la gente va a notar una lentitud en la consulta que están haciendo un cambio si se van a conectar una página que ya conoce la cache pues automáticamente se la están enviando sin necesidad de tener conexión bien pero pasa que con esta teniendo esto toca mantener oprimiendo más este botón de vaciar caché voy a hacer un cron job para que mantenga vaciando la cache proxy de subida si tenemos otro proxy y acá le indicamos las credenciales para el proxy de subidas principalmente cuando falla este proxy vale normalmente no se configura porque si falla el proxy pues reinicia y no hay tanta afectación del servicio y le damos guardar ahí ya está configurado nuestro proxy ya nosotros navegamos pero seguimos navegando común y corriente como se dan cuenta o sea tenemos activo el proxy pero estamos navegando sin ningún problema y si nos vamos a acá para registro de informes servidor web proxy http y volvemos acá a proxy vamos a ver que efectivamente me está indicando las conexiones que tiene esa persona si ven acá me aparece vamos a buscar mi dirección 122 168 punto 252 punto 2 todas las conexiones está haciendo mi máquina si ven y me dice hacia dónde está pegando listo hasta ahí todo claro como a mí no me interesa que conecten a cualquier página lo primero que hago yo es vengo para acá vengo para acá elimino esto aplicamos crear una política tipo de fuente cualquiera tipo de destino cualquiera autenticación desactivado vemos que acá nosotros podemos definir tipo de fuente ya sea una zona una red una mac tipo de destino puede ser un dominio una zona una red una ip una ip por línea lo que cualquiera autenticación a base de usuario base de grupo como en ese momento no tenemos ningún usuario autenticación más adelante vamos a ver más ahorita está desactivado podemos restringir un horario digamos que esta regla se va a aplicar en cierto horario en este momento pues no se maneja pues yo por el momento no lo manejo en realidad aunque sí funciona agentes del usuario o sea desde dónde se está conectando desde qué programa vemos acá algunos yo no recomiendo configurarlos podemos dejarlo tal cual para que se apliquen a todo política de acceso va a decir denegar el acceso y tipos de mimeo tipos de aplicaciones recordemos códigos mimeo cada aplicación tiene una extensión o tiene un identificador y ese identificador lo manejamos a través del mimeo ven ahí tenemos mucha información con respeto lo invito a visitar Wikipedia y por último en qué posición la vamos a colocar en este momento va a denegar todo y permitir reglas de política o estamos habilitándola ahí está activa vemos que la política es acceso denegado origen cualquiera destino cualquiera grupo autor no es necesario porque estoy bloqueando todo mundo cuando siempre agente usuario cualquiera y acciones editarla eliminarla subir bajarla activarla vamos a ver que intento cargar y llamar roja al error bueno entonces no voy a cargar esto ya está en caché terminamos acá ahora sí me de vaciar caché vamos a vaciarla vamos a ver si ya activar no falta que esté en la caché de mi sistema recarga ah listo acá por ejemplo el de esto en beta de pronto wikipedia se me descargó en mi máquina busquemos otra cosa busquemos firewall así de carreras ah miren mi muchachos acá la desventaja miren wikipedia tiene el 443 activado o sea está navegando a través de https y https en este momento no está bloqueando solamente está bloqueando el puerto 80 es por eso que me puedo conectar a esta página lo mismo me va a poder conectar a facebook me va a poder conectar a google me va a poder conectar a youtube etc entonces esa es una de las ventajas que tiene el proxy transparente a diferencia del proxy no transparente vale pero más adelante vamos a bloquear esto no hay pánico vamos a ver primero esto uuuh este fire effects listo vemos que acá me está rojando un error usted no se puede conectar por favor contacte con su administrador etc ven acá me está bloqueando listo vamos a ahora vamos a crear una política de acceso ya la hemos creado y hemos bloqueado todo el tráfico excepto el https vamos a bloquear el https a través del firewall no recomiendo utilizar el http porque este pues http todavía porque no se encuentra muy no se encuentra funcionando adecuadamente a veces funciona a veces no funciona y acá si me intento conectar nuevamente a wikipedia pues ya no me voy a dejar porque ya estoy bloqueando o no estoy dejando las conexiones 443 otra vez vamos a la portada pregunta ya aplico creo que facebook no me va a dar conectado porque recuerden que yo creo que acá en host así no me conecto https youtube 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 youtube.com ya no me va a dejar conectar acá se va a quedar cargando y nunca me va a conectar porque estoy enegando a través del firewall las conexiones https entonces si una persona necesita conexión a una página específica https pues le jalo la ip tanto a la persona como al destino y la permito acá listo listo en este momento ya tengo bloqueado en beta o las conexiones esto por http ahora vamos a agregarle un poquitico más de seguridad vamos a decir que vamos a utilizar la autenticación local que es autenticación ncsa podemos utilizarlo a través de windows active directory podemos acá sincronizar con nuestro windows active directory 2008 y 2012 sin problemas a través de ld ap o a través de radios bien en este momento me interesa la autenticación local vamos a colocar administración de grupos vamos a crear un grupo llamado tecnología listo y a continuación vamos a crear un usuario que se denomine que se denomine vamos que mi usuario es frank frank sanabria y contraseña el 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 crear y aplicamos bueno volvemos a la autenticación vamos a ver esa parte acá se darán cuenta que cambio un poco el nombre de firewall puntos firewall1.sujic.com para que haga referencia al firewall el número de procesos hijos de autenticación 20 autenticación en cuánto tiempo va a estar en la cacha del sistema 60 minutos cuánto va a estar la asociación entre usuario e ips en 30 minutos cada 30 minutos va a refrescar y cuántas direcciones ip por usuario vamos a manejar vamos a manejar 2 o sea un usuario se puede conectar máximo entre dos máquinas y le damos guardar bueno acá tenemos que hacer un cambio porque si se darán cuenta si yo accedo en este momento me sigue bloqueando entonces vamos a la política de acceso y acá ya tenemos predeterminados unos hemos creado unos perfiles que es un perfil de navegación que lo creamos acá en el filtro web ya la vamos a ver para poder tener acceso a ciertas páginas para poder ver bien esto navegación vamos a seleccionar este momento por grupo y tecnología y vamos a actualizar política si se dan cuenta vamos a quitar ese filtro mejor para que quede más fácil de entender quiere hacerlo más un poco más profundo quitemos el permiso de acceso solamente detección de virus listo vamos a evidenciar algo vamos a ingresar a genbeta y ven que efectivamente no me carga cuando acá supuestamente estoy diciendo que cualquiera pueda acceder a desde cualquier ip hacia cualquier destino pero que pertenezca al grupo de tecnología como no me esta pidiendo usuario y contraseña pues obviamente no me permite conectar esto es una pequeña falla que a veces funciona y a veces no funciona muchachos se presenta ocasionalmente que cuando no tenemos un dominio no podemos enviar el proxy a través del dominio a través de una política y tenemos que colocar el proxy transparente nosotros no podemos utilizar adecuadamente la autenticación cierto entonces cuando tengamos un dominio o tenemos un dominio y podamos enviar el proxy a través de de que? a través de una gpo debemos de colocar el proxy no transparente a veces funciona como transparente es muy rara la vez que funciona adecuadamente a veces me pide el usuario y la contraseña pero es muy probable que después ya no los va a pedir y la navegación se vuelve algo compleja para eso entonces en este momento la autenticación solamente funciona como proxy no transparente listo por el momento y que paso? creo que le di clic donde no era opciones ahora vamos a configurar el proxy 19268.252.1 8080 y ok volvemos a cargarlo y vemos que ahora si me pido un usuario una contraseña desde far1.sujink.com frank sanabria 123456789 y vemos que me lo esta bloqueando no se porque no entiendo porque me lo esta bloqueando frank sanabria autenticación administrar usuarios vamos a cambiar la contraseña frank sanabria j9041rep aplicamos frank sanabria frank sanabria y me lo esta bloqueando vamos a ver que paso política de acceso esta con el grupo tecnologias y frank sanabria pertenece al grupo tecnologias y frank sanabria ah mire que frank sanabria no tienen el grupo tecnologias no tienen un usuario capa8 capa8 ahora si me voy a estar dejando acceder efectivamente ya me carga porque porque es que se dan cuenta yo estaba autenticando a través de un grupo cierto que es tecnología y no lo esta autenticando a través de un usuario es por ello que no me estaba dejando conectar listo este es el nivel de autenticacion pero recuerden deben de colocar el proxy de forma manual en cada una de las estaciones de trabajo listo a menos de que pues obviamente mi proxy tenga un proxy totalmente aparte una red mucho mas grande etc. 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 y aparte de eso bueno ustedes entenderan esa parte dejemoslo en este momento no transparente pues para ver el resto de características vamonos para filtrado web yo en este momento tengo una regla creada vamos a eliminarla primero vamos a ver esa parte cada cuanto se actualizan las listas de dance guardian digo que diariamente normalmente esto últimamente no se están actualizando adecuadamente y acá tenemos los perfiles añadimos un nuevo perfil digamos que nosotros tenemos un perfil para la gente que maneja digamos el departamento de tecnología obviamente debe tener un perfil totalmente aparte con mas permisos pero digamos que en este momento vamos a manejar un perfil de navegación digamos para usuario general digamos navegación coloquemosles hi filter o filtro alto filtro alto listo y empezamos a bloquear gran cantidad de páginas tan bloqueo de publicidad de adultos de audiovideos de chat de drogas entretenimiento finanzas foros no se juegos otros web blogs web proxys violencias viajes deportes shopping todo mejor dicho bloqueemos todo en realidad no dejemos lo que sea que ingresen a entretenimiento para que no se aburran y acá abajo podemos colocar la lista de páginas personalizadas que se permiten o se bloquean y no se encuentran dentro de este sitio dentro de estos filtros filtro de contenido y le damos añadir y aplicar listo ya tenemos el filtro vamos otra vez para la política y vamos a asignar ese filtro al área de tecnología y acá ya aparece navegación filtro alto alto y actualizar aplicamos y ahora vamos a volver a cargar esa página ven ahora todavía no ha cargado esperen que no ha cargado esto es un error de ICAP o sea que todavía no ha terminado de cargar el filtro ahora vamos a dar enter otra vez otra vez enter otra vez enter otra vez enter autenticación tecnología siempre se aplica este filtro opciones avances network settings ahí está bien el proxy vamos a vaciar la cache puede ser eso es un error de que no se ha reiniciado adecuadamente vamos a ver acá el servidor supuestamente se ha reiniciado bien servicio esperemos a que se aplique la configuración listo vamos a ver si ya no toda presenta errores reiniciémoslo carguemos exacto listo ahora si activémoslo nuevamente vemos que acá en el servidor pues me va mostrando lo que está haciendo se demora un buen rato a veces encendiendo mira que está todavía el ICAP se está reiniciando se está demorando mucho en reiniciar ese ICAP no se porque sinceramente hay opciones 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 avance bueno a veces es bueno que pasen ese tipo de fallas no proxy y ya me está cargando bien así que es un pequeño y ya me está cargando bien así que es un pequeño error de proxy ahí listo ya me está cargando una de la página como se dan cuenta pero digamos intentemos buscar una página digamos ninja proxy ninjaproxy ninjaproxy ninjaproxy.com miremos que me está bloqueando si ven acceso ha sido denegado zoom mire que el error que me aparece acá es completamente diferente al que me aparecía con squid que acá abajo aparecía squid vamos a permitir ninjaproxy vamos a ingresar nuevamente al filtrado web filtro alto digamos y permitámoslo listas blancas personalizadas punto ninjaproxy.com y cambiar aplicamos y volvemos a validar no lo ha aplicado, no lo ha aplicado 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 yo lo estoy permitiendo vamos acá listas blancas ninjaproxy.com ninjaproxy.com vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Network settings ahí está bien el proxy no me está cargando vamos a ver si re iniciándolo ay no lo puedo reiniciar Yo si lo puedo realizar porque tengo que descomentariar esto acá un segundo, settings, no proxy, ok, tan, acá lo volvemos a arrancar, y ok, no me lo sigue bloqueando, vamos a ver si de pronto es porque esta en cache, esperamos que se arranque, lo importante es que pudiéramos ver el tema de la autenticación que a mi me esta funcionando, ya estamos mirando el tema desde el filtrado web, busquemos otro, que pagina me sea así que puedan bloquear, tor.org creo que es, esta pagina es web y la esta permitiendo, vamos a bloquearla, y acá no ha terminado aplicar esto, approachen, por eso que nosotros debemos en realidad de administrarlo desde otro computador, es más yo lo puedo administrar desde otro computador, recordemos que ya anteriormente hice un acceso remoto, para no tener que modificar desde acá, vamos a acceder desde acá, y trajamos acá directamente, 192, 168.1.90, ahí lo tenemos, vamos a administrarlo desde acá, esta conectada en beta, si, me esta con el ninja cloac, mira que acá me cambio, ninja proxy, cambio a ninja cloac, no sabia, vamos a permitirlo, .com, y cambiamos, esos están bloqueados porque se encuentran dentro, recuerden que se encuentran dentro de la política de proxy, vamos a ver ahorita, aquí ya supuestamente lo terminé, ya lo permití, ninja cloac, yo como lo escribí, vamos a volver a ver si ya me carga, mire que es lo que había escrito mal, ninja cloac, ya está así, vamos a aplicar la política, ya, ahora vamos a vaciar la caché, 1, 2, 3, 4 y 5, antes de que se demora 5 segundos en cargar, vamos a bloquear una vez esta, tor.org, esto ya supuestamente, www.ninjaproxy.com, me reirija a ninjacloac.com, ahí está cargando, ahí al parecer me están rotando un 443, porque ya se está demorando demasiado en cargar, esperamos a ver a que me arroje que no se puede conectar a esta página, para permitirle 443, no, permítamelo una vez, si bien, una administración de estas, cuando usted tiene todo restrictivo, pues obviamente es algo compleja, y bloqueamos esta, aquí es tor.org, política de acceso, filtrado web, como tenemos en este momento, como no transparente, los HTTPS ya se pueden bloquear, sin problema, tor.org, tor.org, vamos a bloquear esa, la ventaja de no transparente es esa, que ustedes pueden bloquear HTTPS sin necesidad de tener proxy HTTPS, este proxy HTTPS está más enfocado al no transparente, vea el transparente, mire que acá ya me bloqueo esta, y vemos que está constant blacklist, y acá ya me cargó bien el ninjacloac, ven, ya está cargando adecuadamente, listo, porque lo hemos permitido en este filtro de contenido, y lo colocamos acá, vamos a quitarlo todo nuevamente, vamos a darle cambiar, para que me lo vuelva a bloquear, listo, ¿saben que el bloqueo es mucho más rápido?, bueno, eso por la parte de autenticación, eso por la parte de filtrado web, recordemos configuración, el no transparente, pues me va a bloquear muchas más páginas, pero la cuestión administrativa, o seguir a cada una de las sesiones, va a ser un poco más compleja, el transparente me va a funcionar sin problemas, pero la autenticación no me va a funcionar adecuadamente, a veces me va a funcionar, otras veces no, vale, acá vamos nuevamente a aplicar, vamos a volverlo transparente, vamos a quitarlo de acá, que es la manera que más me gusta a mi en realidad, el proxy transparente, a mi no me interesa ir a configurar todas las estaciones, todas las tablets, todos los celulares con proxy, que todo el mundo pase por acá, pero que obviamente yo tenga control sobre ellos, acá ya me lo sabe lo que es el squid, y acá vamos a cambiar esto, en la política de acceso, vamos a cambiarlo, y vamos a quitarle autenticación, vamos a actualizar, y la vamos a aplicar, y vemos que ahora, no es necesario, pero estoy aplicando un filtro, y ahora me aparece ya el filtro de contenido como custom blacklist, y vemos acá en dominio, pero acá vamos a en genbeta, y me va a cargar sin ningún problema, pero si ingreso a una página con https como digamos facebook, me va a cargar, es por eso que entonces yo acá cojo, y bloqueo las conexiones por https, que para mí es un poco más fácil administrar, que pues pelearme en la cabeza, o quemar neuronas, con el proxy https últimamente, listo, ahora intentamos nuevamente acceder a facebook, y vamos a evidenciar que ya no me accede, si es que me cargara, ahora ya no me va a cargar, bueno, se supone que no me va a cargar, intentemos varias veces hasta que se limpie la caché, intentemos a otro, a youtube, aquí hay que se me libere la caché, quien sabe puede tenerle una hora o algo, mira que ya youtube, ni siquiera me carga tampoco, porque esta en https, bueno, bueno muchachos, no es más, pues como les indicaba, pues https no la vamos a tocar, el tema del certificado a veces funciona, a veces no funciona, lo mismo que el tema de la autenticación con usuarios, con proxy transparente, sabemos que todo este tipo de cositas que nosotros hemos reportado también, lo solucionen con esta versión 3.05, recordemos que de todas maneras en Indian Firewall Community, es una versión open source, no es software libre como tal, y pues recordemos que el open source no me permite hacer modificación directamente sobre la aplicación, listo, bueno muchachos, no es más, cualquier duda, pregunta, inquieto sobre este video, recuerden que lo pueden realizar las preguntas en los comentarios, en facebook, en twitter, recuerden también que la manera que nos siguen apoyando para hacer estos videos, dando me gusta, compartiendo el video, comentando, etcétera, manito arriba, y recuerden, mi nombre es Fernando Arbeiz Zanabria, fue un placer haber compartido con ustedes, hasta una próxima ocasión, hasta pronto.